Mi Mágico Universo Hay música en mi piel cuando me tocas Siento salir el sol cuando me miras Me desesperas cuando me provocas Y me pierdo de amor cuando suspiras Soy dueño de dos lunas en el lecho Más allá de tu vientre tengo abrigo Y al rítmico latido de tu pecho Vuelvo a dormir para soñar contigo Soy de ti en la música y el verso Y aunque a veces me asusta tanto amarte En ti se encierra el mágico universo Donde vives amor Para adorarte